JJ имеет En un nuevo gameplay de GH5 estamos con el señor TimbaVK Con el señor Inspector, con el señor Bondi hola chicos 小itos Hoy chicos hemos venido a una carrera Y como carrera empieza ya Hasta luego mrk hola hola ¡Corre! ¡Volaré! ¡Oooh! ¡Y mira Timba, mira como vuela! ¡Mira como vuela, Timba! ¡No puedo! ¡Que lo vuelo! ¡No quiero! ¡Que lo vuelo! ¡Que lo vuelo! ¡Que hago! ¡Que hago! ¡Atene! 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 ¡Vale Timba, pues tú y yo no hemos llegado! ¡Atene! ¿En serio? ¿Quién ha llegado? ¡Nadie! ¡Cuidado Rius! ¡Que vengo por detrás! ¡No me des! ¡No me des por detrás! ¡Que no me gusta! ¡Que se viene por detrás! ¡Eh! ¡Cojones! ¡Uuuh! ¡Yo sí he llegado! ¡Yo sí he llegado! ¡Yo sí he llegado! ¡Mira Mondongo! ¡Mira qué estoy haciendo! ¡No! ¡No! ¡Mondongo, ¿por qué te paras? ¡Eh! ¡Pero si vas tú más rápido que yo! ¡Eh! ¡Que tiene el coche manchetao el mío! ¡Que no me llega! ¡Que no llega! ¡Hasta luego! ¡Adiuus! ¡Venga hasta luego! Oye, mira, ¿por qué tu coche corre tanto? ¡No sé! ¡Zorruso! ¡He cogido el zorruso! ¡Pero que se me da la vuelta de mi coche! ¡No! ¡No! ¡Ajú! ¡Ajú! ¡Por qué te frenas, Rius! ¡Lo has visto, Víctor! ¡Lo has visto, Víctor! ¡Lo has visto, Víctor! ¡No puede ser! ¡Lo he visto, Rius! Oye, Víctor, para, 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 para. Vamos a esperar a Timba porque da un poco de pena esto. Sí, sí, vamos a esperarle. Si es que se me cae todo el rato se me da la respuesta. ¡Mira, mira cómo lo esperamos! ¡Vamos a esperarle! ¡¿Me lo están esperando?! ¡Ajú! ¡Víctor, pucho! ¡Adiuus! ¡Adiuus! ¡Adiuus, papo! Que no hay amigos, dices. Timba, yo sí que soy tu amigo. No te preocupes. Ya ha llegado cuando tú quieras. Ya empezamos, ya empezamos. Sí, ya empezamos. ¡Oye, que mi coche no sube! ¡No! ¡A ver, que se me da la vuelta también, tío! ¡A mí se me da la vuelta! ¡A mí se me da la vuelta! ¡No! ¡Que viene el Rius! ¡Que viene el Rius! ¡Corre, corre, corre! ¡Que viene el Rius! ¡Que me estáis pillando el rebuff asqueroso! ¡Yo no quiero que me piden yo! ¡Hola! ¡Hasta luego! ¡Hola! ¡Hola, Rius! ¡Hola! ¿Qué me decís? ¡Hola, Víctor! ¡Hola, Víctor! ¡En tu casa! ¡Hola! ¡Dime, no! ¡Toma! ¡Por bringao! ¡Por bringao! Aunque nos hemos caído los dos. ¿Dónde estáis? ¡Porque voy yo primerito! ¡Eh! ¡Yo primero! El timba no aguanta, eh. El timba no pasa de la... ¡De la... ¡Yo hago el cuarto! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Yo le pillo, le pillo, le pillo! ¡Hola! 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 Gracias por colocarme, Rius. De nada, hombre. ¡Estoy amable! ¡Muy amable! ¡Muy amable! ¡Muy amable! ¡Que ya viene el timba! ¡Viene el timba cabreao! ¡Que no me tengo empotraao! ¡Ostras, no! ¡No! ¡Es para... ¡Frener! ¡Frener al Rius! ¡Hala! ¡Hala! ¡Me he empotraao contra el Rius! ¡¡GEBE! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡HASTA NUEVOS! ¡No te empotres al Rius! ¡No te empotres al Rius! ¡No, tranquilo, timba! ¡Que no me empotra, no me empotra! No, 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 ¡no! Mira, mira, mira que si quieres potragarlo, hay dos horas que no suena este y ya verás Que me han potrao el coche, no de él Y yo te he seguido Que eso esto no me has dado Por el primero Vale, mira, ya está aquí va con nosotros ¡Hala! ¡Ostras! ¿Y esto? ¿Esto cómo se hace? ¿Te gusta lo que ves? Ver que veo ¡Mi culo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ostras, otras, otras, otras ¡Vemos, vamos, a ver esto! ¡Ves, vamos! ¡Venga! Ahora sí, ahora sí. Soy el mejor jugador de GTA V, ¿eh? ¡No, no, no! ¡Mondo! ¡Mondo! Es el mejor jugador de GTA V. No me parece que este chico sea muy listo. Me has tirado, tonto. Que venga aquí y me lo demuestre. ¿Quién va primero? ¿Quién va primero, amigos? ¡El team va! ¡El team va primero, amigos! ¡Madre mía! ¡Le reviento, le reviento! Acuérdate, Víctor, que vamos juntos. ¡Que parecía tonto, pero no es más aún! ¡Madre mía! ¡Que no falla! ¡Que no falla! ¡No, no, no, no! ¡Contra un bárbol! ¡Un bárbol! ¿Y qué es eso? ¡No! ¡No me lo puedo creer! ¡Lo tengo! ¡Ultimo! ¡Voy último, chavales! ¡Esperadme un poquito, por Dios! ¡Yo primero! ¡Sí, sí! ¿Sabes por qué? ¡Porque los últimos serán los primeros! ¡No he llegado! ¡Hasta luego, Víctor! ¡Hasta luego, Víctor! ¡Hay que ir a por el teamba! ¡Hay que ir a por el teamba! ¡Hay que ir a por el teamba! ¡Eso, eso, eso! ¡Esta me hace pasar ya! ¡Porque me la ha pasado antes! ¡Se la ha pasado ya siete veces! ¡Claro! A ver si es verdad. Vamos a hacer aquí un poquito de piña. ¡El auto-rebooffing, el auto-rebooffing! ¡El auto-rebooffing, el auto-rebooffing! ¡Ehhh! ¡Llego, llego, llego, llego! ¡Ehhh! ¡Con pirueti incluidin! ¡Estoy con las Coca-Cola! ¡Y al larguero! ¡Ya está con las Coca-Cola! ¡Qué pesao! ¡Pero cómo ocurre tanto! ¡Con las Coca-Cola! Es el mejor jugador ¡Es el mejor jugador de GTA V! ¡Madre mía! Por eso te decía Rius que no le teníamos que esperar ¡Ya! ¡Ya! ¡Es verdad! ¡Voy a esperar a Rius! ¡Voy a esperar a Rius! ¡Yo te esperaba a ti, Dismas, tío! ¡Yo también te he esperado! ¿Tú qué vas a esperar? ¡Aqueroso! ¿Cómo que no? ¡Hala, Aqueroso! ¡Llama! ¡Chócale, chócale por un bongo, Timba! ¡Chócale por un bongo, Timba! ¡Pero que va a ganar el Rius! ¡Si le esperas! ¡Vamos, ya está, ya está, Timba! ¡Estoy aquí, estoy, aquí te veo! ¡No, no le hagas ni caso! ¡Me he esperado a un sitio malo! ¡Me he esperado a un sitio malo! ¡No, Timba! ¡No! ¡Me cago en todo! ¡Me cago en todo! ¡Me cago en todo! ¡Me cago en todo! ¡Se me ha quedado sin fuerza subiendo! ¡Voy primero! ¿Y el bongo? ¿Ah, sí? ¿Vas primero? ¿Y voy primero y el bongo? ¿De verdad? ¡Pero por mucho tiempo o no! ¿Dónde está? Ahora vas ya a cuarto en tu posición natural, eh, Timba ¡Eso es tu sitio! ¡No! ¡No! ¿Te gustan las pelotitas? ¡Hasta luego! ¡Sí, eres un pelotudo! A él las pelotitas le gusta el que le choquen en la barbilla ¡Hala, hala! ¡Venga! ¡No! ¡Con tiempo que le paga de portero! ¡Ah! ¡Para de portero! ¡Para pararlo! ¡Pero primero el Víctor hay que adelantarlo! ¡Vamos a por Víctor! ¡Que no le pille el Rebooping Mod! ¡Espera, para que vayas tú primero! ¡Ya lo sé, ya lo sé! ¡Ya le gano! ¡Ya le gano, ya le gano! ¡Timba! ¡Víctor, acuérdate que si ganas tú, gano yo! ¡Rebufo! ¡Rebufo! ¡A tu casa! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Que va a ganar Montongo! ¡Que muy tonto! ¡Claro, pero arreglate, Víctor! ¡Que si gano yo, ganas tú! ¡Que va, que va! ¡Que va, que va! ¡No! ¡Vamos, ya por él! ¡Se ha caído, se ha caído! ¡Se ha caído, se ha caído, loco! ¡Vale! ¡Vale! ¡Uuuh! ¡Estoy pillando Rebufo! ¡Otro, otro, Víctor! ¡Estoy pillando Rebufo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos, Timba, que tú puedes! ¡No! ¡No! ¡Hombre, que sí puedo! ¡Hombre, que sí puedo! ¡Épico, épico! ¡Freno! ¡Arriba! ¡Arriba, Víctor! ¡Otra vez! ¡No! ¡Me adelantamos, Doco! ¡Que voy primero! ¡Hoy ha ganado! ¡Uy, uy! ¡El Víctor! ¡No, Víctor! ¡No, Víctor! ¡No, Víctor! ¡No, Víctor! ¡No, Víctor! ¡No, Víctor! ¡Venga, hasta luego! ¡Venga, hasta luego, Rius! ¡Venga, hasta luego! ¡Muchas gracias, Timba! ¡No! ¡Hasta luego! ¡No ganas, Timba! ¡No ganas, Timba! ¡No ganas, Timba! ¡Quinta, que voy con rebujo! ¡No, pero que...! ¡Uuuu! ¡Pregato! ¡Y gana el Timba! ¡Que quedo último! ¡Es que es el mejor jugador, eh! ¡Que te hacía online! ¡No ganas! ¡Y me adelanta, Víctor! ¡Que he quedado último! ¡He quedado último! ¡Anda, escate por saco! ¡Los primeros serán los últimos! ¡Con la miel en los labios! ¡Y los últimos serán los primeros! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!